Música Deja que salga la altura, deja que se meta el sol Deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas me llenen de inspiración Para decirte cositas muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche tras noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Oh my ¡Oi! ¡Oi! Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, cuánto me debía el destino, que contigo me pagó. Por eso es que ya mi vida, toda te la entrego a ti, tú que me diste en un beso, lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche tras noche va creciendo más y más, y sé que noche con noche. Va creciendo más y más, deja que salga la luna. Gracias. Gracias.